hola estamos para compartir hoy está con nosotros Silvia Feldman entre otras varias cosas Silvia hace apertura de registros galácticos hola Silvia gracias por estar hola hermosa gracias a las dos por la invitación dije entre otras cosas contanos esas tantas otras cosas a modo de presentación para que la gente te conozca bueno en realidad apenas desperté comencé a trabajar con sanación energética estuve trabajando mucho tiempo con sanación energética siempre muy acompañada de Madre María que fue quien abrió mis canales en ese primer momento a través de una bueno de un proceso de salud así que bueno a partir de ese de ese momento empecé a trabajar con con sanación porque puede ser llamado y bueno a través de ese camino fui conectando con distintas frecuencias empecé a trabajar con la lectura de registros acállicos buscando mi propia forma de poder sanar dentro de de la calle de poder trabajar esas memorias que se iban abriendo para borrar dentro de la calle las memorias dolorosas y fue de esa manera y casi espontáneamente sin que yo hubiese estudiado sobre las razas ni mucho menos que se empieza a abrir esta lectura de registro estelar que como decía en un post que hice casi que no es una lectura es un recuerdo es acompañar a que la persona recuerde porque hay una sensación que todo aquel que consulta siente de que es de que es algo propio no es algo que yo les estoy contando sino que es algo que bueno les ha pasado a ustedes también que recuerdan y que sienten como verdad eso es es algo que que no puede venir de afuera que lo que hago es simplemente una mediación entre tu recuerdo y tu presente para que eso te traes como herramienta de tu experiencia galáctica lo puedas plasmar en la tierra porque a eso viniste y si hoy tu esencia está pidiendo que recuerdes es porque justamente se trata de eso reencontrarse con las herramientas para poder plasmar el propósito en la tierra porque es el momento es el momento y cuando alguien se acerca a hacer un registro creo que está escuchando el pedido de su alma ¿no? Nosotros tuvimos esta experiencia contigo que desde ya te la agradezco un montón y ahora acá en público porque yo cuando vos explicabas cuál era tu servicio y yo sentía que tu servicio era traducir eso que uno empieza a ver y a transitar mientras vos vas guiando pero que no sabemos para qué sirve pero lo vemos lo sentimos yo te iba contando cosas que eran en mi vida vi cosas así y después tomé nota y decía claro por eso hice tal y tal cosa en el pasado acá en esta vida en esta encarnación porque tenían un objetivo que yo no entendía para qué era y que se me reveló en ese momento dijiste que se pueden borrar los recuerdos dolorosos de la calle en qué manera en qué es válido eso borrar el claro claro porque entonces te permite encontrarte con un nuevo momento evolutivo reconocerlo no borrarlo mágicamente tengo una goma y lo borro sino comprender eso tal como decís ahora comprender por qué lo viví qué me trajo qué me aportó y trascenderlo eso es en realidad el borrado esto que decías ahí te escucho esto que decías Pato le pasa a mucha gente todo lo que en función de la información que se recibe en registro estelar todo eso que has transitado y que parece que no está unido que está como en distintos estantes de la vida en función de la información empieza a cobrar sentido y vos decís claro por esto me gusta tal cosa por esto me gusta viajar supongamos por esto me gusta pintar por esto me gusta la música por eso hice esta carrera por eso no terminé tal otra ¿no? y todo empieza a tomar sentido y te das cuenta que es tu bagaje real para este momento para lo que uno descubre como propósito ¿no? y afirmarte también en esas herramientas porque a veces si uno no tiene la información completa dice bueno me gusta tal cosa pero queda ahí en me gusta en un hobby y a veces es justamente el vehículo para poder llevar adelante la misión tal cual yo te escuchaba en este proceso tan amoroso también ¿no? que uno va haciendo con vos en la sesión tu rol de sostén de acompañamiento dando firmeza en cada paso en cada en cada situación que vamos con la que vamos no sé si es recordar o volver a conectar es volver a conectar con esa fortaleza que es propia que es personal y se desvanece a veces mucha búsqueda en el afuera un recorrido que contanos un poquito de esto del sentido del para qué es importante en este momento el recordar el volvernos a apropiar de todo esto mediante el registro estelar que vos haces claro hoy justamente hablaba también con una chica que consultaba de esto ¿para qué quisiera yo acceder a mi memoria de vidas por fuera de la tierra? que podemos tener miles valga la aclaración ¿no? que se abre aquella que tiene más información para el momento en el que la persona consulta ¿para qué me interesaría a mí saber si fui pleyadiana siriana como era mi pelo como era mi cuerpo mi nariz si tenía nariz si tenía eso puede ser nada más que una una imagen declarativa si se presenta y por lo general se presenta yo lo hago lo describo eso permite muchas veces cuando se vuelve a escuchar el registro la grabación permite como volver a entrar en la energía del registro pero no es lo único válido esta tarea que hago día a día es con el objetivo de que la persona tal como lo dijiste vos se vuelva a reconectar con la fuerza de la misión lo que se siente ustedes lo habrán sentido es como decir wow es verdad vine a eso no es como retomar esa fuerza de la misión la fuerza y la confianza en las herramientas que tenemos validarlas porque a veces creemos que la misión tiene que venir como no sé con luces de colores con carteles con exposición y no siempre es así hay algunas personas que les toca si están más expuestos hay personas que vienen a lo mejor con más cualidad oratoria y hay otras que hacen su labor en silencio y con nobleza de corazón y eso es lo que vale la conciencia y la nobleza de corazón donde esa nobleza se corrompe la mitad deja de ser tal Sil hablaste de miles de vidas que es posible miles de vidas cuando abrís un registro hay cierta protección o sea hay información que si no estás preparado para escuchar no va a aparecer por más que sea tu momento exacto sí sí eso depende también del momento evolutivo en el que está la persona a alguien que está por ejemplo recién abriéndose a la posibilidad de que exista algo más de que siento que vine a algo pero no sé bien para qué pero siento que tiene que haber y llega con ese proceso no la van a abrumar de información que no pueda manejar y que la abrume y que diga no mejor cierro todo me quedo haciendo la vida que estoy haciendo porque no sé qué hacer con esto siempre es acorde al momento evolutivo entonces a esa persona la van a acercar a su misión contanos vos tu experiencia desde tu lugar acompañando tantos viajes estelares viendo tantas vidas tuyas en tu proceso personal y de otros en esta misión tuya ¿en qué te transforma a vos? ¿qué te pasa a vos desde este lugar que es un lugar también de comandancia ¿no? vos sabés que cuando primero se me abrió a mí el registro para hoy poder estar haciendo esto yo ni siquiera sabía que era un registro fue en el año 2013 donde conecto por primera vez con los pleyadianos ellos me dicen en aquel momento que era una capitana pleyadiana me dieron mi nombre todo y me dio mucha vergüenza porque me dijeron que contara que era una capitana pleyadiana o sea que me empoderara en lo que había venido a hacer a mí me dio mucha vergüenza en ese momento nadie hablaba de capitanes y de comandantes ni de nada yo lo anoté en un papelito de este tamaño chicas y lo guardé ¿no? entonces bueno de algún modo esa tarea tomó su tiempo en el 2013 y este momento hoy todo está un poco más acelerado los cambios son más rápidos en ese momento todo fue perfecto y me fue llevando el camino para hacer hoy lo que estoy haciendo lo que pasa es que lo que una semilla estelar trae como característica es que cuando encuentra lo que vino a hacer no hay manera de no hacerlo uno sabe a lo que vino es lo que lo levanta de todo no es que no nos pasen cosas nos pasan cosas como todo el mundo más cosas quizás porque tenemos un compromiso real de aprendizaje y evolución permanente y vamos compartiendo también lo que vamos logrando a través de esos procesos ¿no? entonces ¿pero qué pasa? esa fuerza de la misión a una semilla estelar lo levanta de todos lados y me han pasado mil cosas y esto o sea saber que como sea tengo que cumplir esto a lo mejor poniéndome en ese rol de capitana entiendo que mi tarea en la tierra es justamente reconectar a las semillas con su misión de origen para que todos los más posibles en este momento planetario sepan lo que vinieron a hacer se empoderen y lo hagan sin perder más tiempo porque este es el tiempo entonces si seguimos dando vuelta en esta desconfianza no sé qué vine no sé si soy capaz no necesito 10.000 cursos más no la verdad es que no podemos a lo mejor sí nutrirnos de un montón de cosas hermosas que hay hoy en este momento para mimarnos y para siempre crecer un poquito más pero las herramientas reales para la misión las trajimos con nosotros sí o sí después sí nos podemos seguir preparando formando adornando adornar la misión con con la nave claro porque además pasa esto tenemos una misión principal pero también tenemos otras misiones secundarias por ejemplo hasta que yo me di cuenta que vine a esto y considero que hoy es mi labor principal porque porque sigue y sigue y sigue sino cuando llega el momento se cerrará la cortina y no abriré más registro porque nadie más me va a pedir que se lo lea ¿no? entonces como todavía está en actividad siento que hoy por hoy esta es mi misión principal pero para eso trabajé mucho tiempo en sanación y en su momento creí que me iba a dedicar toda la vida a la sanación y fue simplemente un camino hermoso camino pero me enseñó un montón de 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 cosas con respecto a la energía a las legalidades de trabajo energético a a a a la 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 conexión los canales eh las distintas frecuencias fue todo un entrenamiento hasta hoy ¿no? no lo sé si llegaré no sé hasta el final de mis días haciendo este tipo de lecturas o quizás un volantazo me lleva a hacer otras cosas ¿no? como pasó también con absolución galáctica que es otra de la de las propuestas que hago otras de las propuestas, que también surge por un proceso mío personal. Yo pido que me lleven a la memoria de origen que estaba dando lugar a ese proceso de salud, que para mí era como un bucle del que no podía salir, y pidiendo eso se me abre la posibilidad de esta absolución galáctica. Contanos qué es la absolución galáctica. La absolución galáctica es justamente una forma de borrado de memoria galáctica. Todo lo que vivimos acá como bucles de repeticiones, donde nos encontramos con distintos escenarios, pero misma escena, eso que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Eso nos está dando un banderín agitándose de que ahí hay una memoria a trascender. Entonces, hasta ahora teníamos la posibilidad de buscarlo, porque la calla es el gran banco de memorias de todo lo que existe. Dentro de la calla yo puedo elegir como terapeuta, trabajar desde lo que me muestra esta experiencia, esta encarnación, ir a buscar a mi niñez, a mi vida intrauterina. Se puede trabajar desde vida pasada, se puede trabajar desde el árbol geneológico, las distintas terapias, las formas de terapias que conocemos hasta hoy. Pero ahora podemos ir un poquito más allá, porque nos lo ganamos como humanidad y por evolución. No nos están regalando nada, nos lo ganamos por evolución. Entonces, para todo aquel que esté preparado, se abre la posibilidad de ir un poquito más lejos, a buscar a esa experiencia. ¿Dónde se generó esa energía que hoy estamos repitiendo como bucle? Comprender cómo eso impacta en el presente y comenzar a quitarle la carga que eso tiene. ¿Por qué? Porque como parte del proyecto humano, cuando decidimos entrar en este ciclo de reencarnaciones en la Tierra, porque era parte del proyecto, esto no es karma. Acá le pusimos karma, en realidad es una elección. Elegimos traer una energía distorsionada del universo para ser trascendida a través de nuestra experiencia cotidiana en la Tierra. Porque es la única forma en que las energías distorsionadas se pueden trascender a través de la experiencia en mundos densos. Entonces, cuando elegimos encarnar en la Tierra, lo hacemos por un ciclo y decimos, bueno, depende de mis experiencias vividas, que por lo general tienen que ver o con nuestras caídas de conciencia, o con aquellas que fueron dolorosas y generaron un sesgo nosotros, entonces elegimos, bueno, de todas estas experiencias que tuve, ¿qué me puedo llevar para trascender a la Tierra? Porque era así, tocaba, era parte del plan de la Tierra. Entonces, por ejemplo, no sé, puedo elegir la energía de la guerra, a lo mejor, ¿no? Porque alguna vez fui parte de un lado o del otro, de la energía de guerra, que es una de las energías distorsionadas. Entonces, eso lo llevo conmigo, lo cargo en mi mochila, vida tras vida tras vida voy a experimentar la guerra y la paz en toda la banda de frecuencias, ¿sí? En esta vida lo empiezo a ver, ¿por qué? Porque se me representa como bufles de repetición. Entonces, hago el enlace a través del proceso de absolución galáctica, se ve esa memoria, comprendemos cómo impacta en el presente, y empezamos a quitarle la carga. ¿Sí? A través de unos protocolos que el Tribunal de Absolución Galáctica, que se forma específicamente para este momento planetario, a través de esos protocolos le vamos quitando la carga, agradecemos al árbol genealógico por haber sostenido esa energía, porque el árbol lo que nos da es el regalo de decir, vos elegiste este árbol porque viniste a trascender esta energía. Entonces, es un regalo lo que nos da el árbol. Entonces, en vez, en lugar de entrar en todo el sistema de constelación, lo comprendemos desde ese lugar, agradecemos al árbol que nos haya recordado la energía que venimos a trascender, le quitamos la carga y nos movemos a una nueva línea de vida ya sin esa carga. De eso se trata el proceso de absolución galáctica. Entonces, comenzamos a vivir una nueva línea de tiempo, es como si nos abrimos una nueva línea de tiempo ya sin esa carga. ¿Por qué? Porque a partir de ahora estamos entrando en el pasaje a quinta dimensión y no podemos pasar a quinta dimensión con la mochila pesada. Entonces, se abre la posibilidad. Magia, como digo siempre, los chasquidos de dedos, involucran una comprensión para que ese borrado pueda ser real y no te jale nuevamente la línea vieja. Sí, hoy dijiste que el tiempo era ahora, que era urgente. ¿Esto lo ves en los registros que vas abriendo y en los propios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros eso lo sentimos, que es ya. Sí, sí, sí. Bueno, sí, todos los que estamos conectados con esta nueva información estamos sintiendo ese llamado, y por eso nos movemos, tenemos como ese impulso que se renueva cada día a hacer algo nuevo también. Y tanto Sil como Pato, cuando hicimos el registro, también se les pide a ustedes que se muevan a algo nuevo. De eso se trata. No vinimos a repetir historias, vinimos a crear los nuevos tiempos y los nuevos modos. Entonces, este tiempo es precioso, es el tiempo por el que vinimos. Eso es lo que se ve mucho en registro, y se dice, hay muchos de nosotros que somos viajeros en el tiempo, y que hemos podido ver todos los potenciales de la Tierra. Y al haberlos vistos, elegimos habitar este momento de transición para poder juntos dar el volantazo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así figurativamente es un volantazo, en realidad estamos creando las nuevas rejillas de información. En este tiempo que decís, es un tiempo precioso, tenemos el acceso, y contanos eso, a los códigos, y muchos en misión, anclar esos códigos. Bien, claro, cuando hablábamos de las misiones, yo les decía, no siempre son misiones con carteles luminosos. A veces es simplemente venir con esos códigos, como por ejemplo los códigos de nobleza, los códigos de cooperación. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es un tiempo precioso? Otra de las cosas que dicen en registro, mucho, últimamente, es que dentro de poco, dentro de poco yo no puedo decir dos años, diez o cuarenta, pero no estamos lejos de que ese cepo que rodea a la Tierra, de nadie entra, nadie sale, se va a disolver. Para ese momento tenemos que estar preparados como humanidad, con los códigos que se comparten universalmente, de paz y cooperación. Si no estamos listos para movernos de acuerdo a esos códigos, no se va a abrir el cepo, porque si no vamos a hacer lo mismo que nos han inculcado a través de los primados negativos, como las películas, donde entra un ser de otro planeta, bombardeamos. Entonces, la idea es que esos códigos de nobleza, esos códigos de cooperación, los códigos de colaboración, respetar la paz ante todo. Ese es un código que tenemos que tener, pero súper incorporado, porque después de las guerras galácticas, uno de los códigos fundamentales es sostener la paz ante todo. Entonces, todos esos códigos, hay personas que vienen a traer esos códigos simplemente, y lo anclan en la Tierra con su experiencia de vida. Por eso les decía que ascender, o sea, no tenemos que hacer la remisión para ascender, es ser coherente con lo que uno trajo, con su propia existencia, porque una persona que es noble del corazón y se mueve en su vida con nobleza, también va a ascender. Claro. Gracias Sil, como siempre, nos encanta, celebramos este conocimiento contigo, y por todo lo que nos has aportado en lo personal a cada una, y para compartir las dos juntas, porque sabemos que estamos en misión. Te damos mil gracias, y vamos a sostener esta paz. Y también continuaremos con este anclaje de códigos. Bienvenida a nuestro canal con lo que se te ocurra para sumar. Muchas gracias chicas, a las dos, y bueno, seguimos expandiendo, cada una desde su lugar. Gracias. Gracias hermosa. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias. Aquí ustedes. Y bendiciones. Gracias.